buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo del camino en directo para vosotros y gracias a pc2 toptomas morales por el regalo a somos ansiosos web de eventos de la canaria y a mis patrocinadores vamos con la historia del abuelo de alex hunter jim hunter en un campo lleno de barro con entradas duras pendencieras quién ganará quién ganará el abuelo corazón Señores, la primera chilena en directo La primera chilena La primera chilena La primera chilena Sí Lo que no la tiene en Sardesplay No, porque no la tengo por play Ahí Busca en YouTube Linus 1986 y te sale S No, estoy jugando al FIFA Entra a ese directo y verá Bueno Pues habrá trabado Porque ya estoy Se supone que en directo Ahí me sale Ahí mierda Vale Ah Y ya está.